Y si en caso de que se lleguen a quitar sus cables de su Toyota Tercel ¿En qué secuencia van? Les voy a explicar que es el cilindro Empezando de la banda de tiempo es 1, 2, 3, 4 Así es la orden Eso es los cilindros Entonces usualmente los cables vienen en diferentes medidas Yo usualmente conecto para empezar el cable más largo a la última bujía El siguiente más largo a la bujía más cercana que se va acercando al distribuidor Y luego tenemos dos restantes Entonces ya sabemos que el más corto va a ir a la bujía más cercana al distribuidor Y pues así lo conecto yo Entonces ahora tengo cuatro cables Y como digo empecé de la bujía más lejana al más cercano al distribuidor Y el cable más largo lo fui así como fue arrimándose al distribuidor Fui poniendo el cable más chico Ahora la secuencia del distribuidor La secuencia del motor fue que empezando de la banda de tiempo Fue 1, 2, 3, 4 Así es la secuencia Ahora tenemos que ir al distribuidor para conectar los cables Entonces en el distribuidor les voy a mostrar Ahora la secuencia fue 1, 2, 3, 4 Ahora empezamos que la secuencia es 1 En el distribuidor va a ser 1, 2, 3, 4 Entonces conectamos los cables del 1 Que es el más cercano a la banda de tiempo El siguiente que es el 2 El otro de los que se vienen arrimando al distribuidor 3 Y el último que se viene sería el 4 Ahí tendríamos nuestra orden de tiempo De chispa al cilindro Con la banda de tiempo Todo estaría en la orden de detonación Ahora les voy a mostrar un truco Que muchos van a decir Oye pues Oye está bien Aquí viene lo importante Pueden ver que la tapa trae números 1, 2, 3, 4 Entonces la tapa en sí les está diciendo Que cable de la tapa Va a que pistón O a que cilindro O que bujía Entonces si la tapa les está diciendo Que cilindro tiene que ir ese cable Lo único que tienen que saber es En que secuencia están sus cilindros Entonces si este es 1, 2, 3, 4 Entonces ya sabemos Que al poner los cables de largo a corto Si este fue nuestro cilindro 1 Entonces lo ponemos a A la conexión del distribuidor Que es el número 1 Y ahí Tiene los números Como les mencioné 1, 2, 3, 4 Esa es la orden de detonación Y eso Está muy fácil Para que así Si llegan a desconectar todos sus cables De aquí y de acá Porque hicieron un reemplazo de una parte Y ahora quieren poner de regreso Y Oh, ¿dónde van los cables? Nomás Busquen cuál es la orden de sus cilindros Pongan una Si quieren aquí arriba En el cilindro Pongan 1, 2, 3, 4 Así cuando están viendo la tapa Ya saben cuál es la orden de detonación En su cilindro Y sus cables Ya estarían conectados Al... Los conectarían directamente Al distribuidor En la misma orden Y así la tapa Ya les está dando Una información Nomás necesitan buscar La otra información Bueno amigos Esto fue como Poner cables de bujía Sin saber en qué Secuencia van Entonces primero Busquen en la tapa De distribuidor Qué formación Les está dando Asegúrense Qué información Tienen de su motor Y si pueden Pues marquen En la tapa De las válvulas Cuál cilindro es cuál Para que tengan Información Para futuro Y la tapa Ya les está dando Una información Y así no tienen Una pérdida de tiempo Que... En cuál orden van Tan fácil como eso Recuerden Las tapas Pueden que traigan La información De la secuencia De detonación Es lo único Que tienen que buscar Es cuál cilindro Es el 1 Y ya De ahí se van Conectando los cables Facilito Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta información Que les acabo De mostrar De la orden De detonación En sus cables Para los que quieren Ahí Hacer un reemplazo De algo Y bueno amigos Nos vemos Para el próximo video Aquí en el canal Del Chano José